Hola, ¿qué tal, Bride? Así es, muy buenos días, auditorio de HCH. Han llegado puntuales los generales en condición de retiro. José Jorge Fortín, pues había dado unas declaraciones la semana pasada en las cuales mencionaba a cuatro generales de retirados, como dos son Luis Maldonado, Romero Vázquez Velázquez, Isaías Maldonado y Mario Raúl Jún Pacheco. Ellos han llegado acompañados de la abogada Doris Imelda Madrid y vamos a escuchar a continuación esta denuncia interpuesta formalmente ante el Ministerio Público. Dice claramente cuáles son las acciones del Ministerio Público en defensa de la Constitución de la República. Recuerde que se habla de lo que es un golpe de Estado. La Constitución de la República es nuestra guía después de Dios. ¿Qué esperan del Ministerio Público, abogada? Un accionar totalmente independiente, un accionar libre de injerencias políticas y libre de sectarismos en protección de la defensa de la sociedad. Birepresentados pertenecen a la sociedad igual que todos ustedes y con la misma. Vamos a escuchar a continuación a uno de los afectados, don Luis Maldonado, don Romeo Vázquez. Si nos puede ayudar, por favor, porque estamos en vivo para HCH. Por acá, don Romeo, por favor, por acá, por acá, por acá. Porque vamos a aprovechar la presencia. Perdón. Vamos a escuchar a don Romeo Vázquez en este momento. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos con don Romeo Vázquez. Gerson, aquí estamos con don Romeo Vázquez Velázquez. Vamos a escucharlo a continuación. Al violarse la Constitución, se están violando los derechos de los ciudadanos. Y nosotros hemos venido aquí a hacer una solicitud, que el Ministerio Público proceda en defensa de los derechos que establece la Constitución. El artículo número uno de la Constitución establece que Honduras es una república democrática y un Estado de derecho, y que garantiza la justicia, la libertad de los hondureños, la cultura. Y por lo tanto, no es posible que a través de un discurso, y que lo han hecho viral y público, y que el mismo Estado ha estado pagando con dinero de nuestros impuestos, estén acusando injustamente a un grupo de oficiales que somos ciudadanos, que tenemos los derechos garantizados por la Constitución. Entonces, lo que hemos solicitado al Ministerio Público es casualmente eso, que proceda inmediatamente a hacer una investigación, porque esto es un abuso, un abuso más, y violación a los derechos de los ciudadanos, que la Constitución garantiza. ¿Es denuncia o qué tipo de iniciativa? No, eso es una solicitud. No es denuncia, es una solicitud al Ministerio Público para que proceda a defender los derechos que están establecidos en la Constitución. Esa es una obligación, porque así lo establece la misma Constitución, que el Ministerio Público es la defensora de los derechos de la sociedad, porque al estar atacándonos a nosotros, prácticamente están intimidando a todo un pueblo. Al estar atacando a generales que estamos en la nueva Constitución de Retiro, que les servimos a la patria durante muchos años, están atacando a todo un pueblo. ¿Por qué? Porque nos quieren doblegar, porque nos quieren hacer amedrentar y que no digamos nada de todas las maldades que ellos están haciendo como gobierno y sobre todo que no los detengamos en esa ambición desmedida de convertir a Honduras en una segunda Venezuela o Cuba. Gracias, don Romeo. Y finalmente vamos a escuchar a don Isaías Barahona, otro de los que están aquí presentes. Don Isaías, escuchemos a continuación respondiendo a otros medios de comunicación. En efecto, como ya se ha informado, hemos presentado, haciendo uso de los derechos que la Constitución nos da y de las responsabilidades mismas que impone a un ciudadano, se ha hecho una petición para que el Ministerio Público, según lo que su ley, la ley del Ministerio Público ya le determina, actúe de oficio y haga la investigación que corresponde para aclarar y saber qué es lo que está diciendo el jefe de Estado Mayor Conjunto, efectivamente. ¿Ha salido en los medios de comunicación otra vez, nuevamente, un anuncio y sus nombres vinculados en este? Bueno, eso no cambia los hechos. Pueden repetirlo un millón de veces. La realidad existe y esa es la que se está pidiendo que el Ministerio Público haga oficiosamente la aclaración de qué es lo que corresponde a ella. Muchas gracias a don Isaías Barahona. Él es uno de los cuatro generales en condición de retiro que hoy, junto a su apoderada legal, se han presentado ante aquí al Ministerio Público. Y como ya lo han escuchado ustedes, es una solicitud la que ellos han estado presentando. Y me voy a mover de aquí porque están los medios de comunicación, los compañeros camarógrafos dándole cobertura y entrevistando a los demás medios de comunicación. Las imágenes son de mi compañero Gerson López. A esta hora de la mañana, los cuatro personajes, cuatro generales en condición de retiro que se sienten pues aludidos con este mensaje del actual jefe del Estado Mayor Conjunto han venido hasta la Secretaría de esta institución a presentar este escrito, esta solicitud. Las imágenes son de Gerson López. Compañeros, retorno con ustedes al estudio principal. Buenos días. Gracias.